El Espíritu Santo ¿Puedo ver el video? ¡Gracias! que no hay nada, no hay nada, no hay nada. Entonces, a gente puede hacer un cambio de cambio de cambio de cambio. Hoy en la mañana con el periodo de SSP, hoy en la mañana, hoy en la mañana, hoy en la mañana con el periodo de SSP.